Hoy es lunes de portada, hoy es lunes de la revista TV y Novelas y entre notas de impacto está, bueno, primero se casa William Levy. Ahora sí. Y ahí también en el click, ¿quién crees que sale? Este... Maite Carranco. ¿Cómo? Sí, en el superclick de TV y Novelas. Veamos. Llegó el lunes y con él la mejor información de los espectáculos. En esta edición TV y Novelas te trae todos los detalles de la boda que Elizabeth Gutiérrez y William Levy preparan en Playa del Carmen. El Caribe mexicano será testigo del enlace este año. Don Germán Lizarraga nos da detalles de su nueva vida como soltero desde su natal Mazatlán, Sinaloa. A Miley Cyrus nada ni nadie la detiene, sus polémicas declaraciones y atrevidas actuaciones la han catalogado como la maestra del escándalo. Y en el superclick de esta semana tenemos a Maite Carranco, imágenes que te dejarán sin aliento. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.